Hoy está de moda ahorrar, reprimir, no gastar, pero la gente está olvidándose de cómo crear riqueza. No se puede administrar ni ahorrar lo que no se crea. Vivimos en un mundo en donde el norte tiene una realidad, donde el sur tiene otra, pero también un mundo en donde una colonia y un municipio tienen una realidad frente a otra realidad. Tú cruzas de Tel Aviv y de un municipio pegado a Gaza y simplemente tienes primer mundo en Israel y tienes su desarrollo absoluto en Gaza. Como cuando tú estás en Tijuana, estás en Otay, estás en cualquier punto de Tijuana y en automático tú cruzas la frontera y la semiótica, la anatomía, la psicología, incluso la economía conductual humana se transforma completamente por el ecosistema.